Guadalcanal de la Liga Aron Padilla consiguió sus primeros tres puntos en la segunda edición de la Copa Tulpetlac Manuel Loco Mercado, luego de imponer 6 goles por cero al Zlatan por reglamento de competición, sin embargo el equipo aprovechó para sostener un choque amistoso ante el Nápoles, el que perdieron 1 por 0, pero le sirvió al técnico José Cornejo para realizar rotación de jugadores y observar posibles movimientos de cara a lo que resta del torneo, en la próxima jornada se juegan su pase a la siguiente ronda de la competencia que se disputa en el Deportivo Ciervo de la Nación de Santa María Tulpetlac. Gracias.